El movimiento por la alternativa social denunció que de enero a la fecha van 53 homicidios en el estado, por lo que pidieron a Diodoro Carrasco asumir su responsabilidad al cumplimiento de la recomendación de la CONAVIM. Incluso lamentamos que las más de 32 muertes por el paso de la tormenta en la Sierra Norte de Puebla estén siendo utilizadas de manera frívola por Moreno Valle como un escaparate para sus ambiciones políticas.